Hola que tal estimadas amigas, estimados amigos, vamos a subir un poquito de gameplay y fui a 21 Hoy tenemos partidos de vuelta de semifinales de Champions contra el United en su campo Ganamos en nuestra casa 3-2, el partido estamos abierto Y no me gusta nada el partido, vamos a intentar no cometer errores Y a ver si podemos aguantar las embestidas del United Creo que tenemos rueda de prensa, no sé esto por qué sale, gestiona tu calendario Mientras carga sale esto aquí, soltura, forma física y moral Bueno eso es recuperación, entrenamiento y descanso Y los otros 3-3 son soltura, forma física y moral Te va indicando lo que cada cosa mejora El descanso pues mejora la forma física y la moral no la pone bien Y baja la soltura El día de recuperación, mejora la forma física, baja la soltura y mejora la moral Y entrenamiento, mejora la moral, sube la forma física y baja la soltura Las solturas se ganan jugando el partido Bueno, vamos a asistir a rueda de prensa previa Que qué pasará El equipo hizo que pareciera fácil en el partido anterior Que ganamos el último partido, hay que fiarse en los números Quiero el ritmo Debemos evitar las distracciones, vale Vale, a veces sale un señor o una señora, eso está bien Bueno, vamos al partido La camiseta tiene que ser esa Vale, están todos los jugadores que tienen que jugar Y está todo bien, tanto fresco Vamos al partido No voy a jugar el minijuego, tengo ganas O sí, no sé A ver qué minijuego es Ahora se pone la pantalla en negro No sé por qué Cabeza fría Sí, hombre, vamos Este minijuego no lo había jugado yo Vale, he dado con el E1 para picarlo Es difícil, ¿eh? Joder, ni para un ni para otro Vale Centro raso, centro medio ¿Qué más? Vale Ahora que han puesto ahí una red, tío Solo va a ver los tiros Falta Vale Bueno, pues está bien Pueden una red Bien Ah, mira, hay uno que lo ha hecho mejor que yo Raulín Vale Pues para ti ya jugaré yo otro día ese minijuego Está bien hacer los minijuegos también, ¿eh? Los minijuegos Es un modo de juego que tiene en el juego Para la redundancia Debemos quitar la música, ¿eh? Bueno, yo voy a pasar de esto y vamos a jugar partido Ah, pues no, no le he quitado Joder Se me olvidó quitarle La música Ahora me lo Me lo sanciona El El YouTube Por un Por una minita que suena Los himnos A un segundo sonado Verá tú como me lo Sanciona Bueno, pues nada Bueno, pues nada Para ello Bien defendido Ahora que no le quitamos la pelota, tío Que me ha pitado, tío Es que ya empezamos Mira, se ve ahí el campo Ah, está bien Me gustaría que hubiera más campo Pues no solamente United, ¿sabes? Me gusta hacer más Quita el sonido Esa actividad de música para la transmisión, ¿vale? Tenemos que haber quitado Se me ha olvidado Yo no he visto falta ahí Pero bueno El árbitro ve lo que no hay Vale Me ha hecho un buen bloqueo, pero al final me llevo yo a la pelota. Cancelamos la jugada. Navas se mete. Sí, hay Ossai, hombre. Por poquillo, ¿no? Pero hay. No, había dos tiempos. A ver, no, por poquillo, no, por bastante. O toma golazo. ¡Qué bueno, tío! Del Sevilla. Hay que chutar puertas, hombre. Buen gol. Claro. Buen tiro al Papu y ahí en el City muy bien para recoger el rechazo. Esto pone las cosas muy bien. Vendecidista, muy bien hecho. Se ha callado el estadio. Ahora se escucha la africana de Sevilla. Se escucha la africana de Sevilla. Se escucha, ¿verdad? Eso está bien hecho. Ah, sale otra vez la afición inglesa. Para que está jugada en su casa, ¿no? El regate que más short tiene una barbosa ahí, a ver. Fuera huevo, pues habrá sido, vamos, lo que tenía, no sé. Yo no lo veo. Mira, 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 mira. Vamos. No sé. Eso se lo ha inventado, ¿eh? No, fuera huevo. Está inventado, tío. Ahí se lo ha inventado. Maguire, escoces, ¿no? Buen día. Buen día es español, ¿no? Ok. La jugada del tío. Porter plays. Bien, visto ahí. Muy bueno. Penalti. Penalti. Ah, pita penalti. Bien, mira, es decir, y pitando, tocando las palmas. Hacia penalti. Saca de esta roja, hecha lo de hambre. Penalti shot. Y hombre, hombre, descargado. No te crees que no te han visto. Vamos, anda ya. Que sí. Así es penalti. Lo va a tirar en Neziri. Venga, vamos. Esto ya puede sentenciar, ¿eh? El partido, ¿eh? Mira, este se lo para porque el DGA este lo ponen aquí. Muy bueno. Ya, que bien la ha tirado aquí. Oh, qué maravilla, ¿eh? Toma, para ustedes va. Ahí lo dedico. A la hinchada inglesa. Toma ya ahí. Venga, ahí lo lleva. Ya ha tirado estupendamente. Uf, ahí cómo va a llegar tú, ¿eh? Dos golitos lleva aquí. En el partido. Y seis goles en UEFA Champions League. Vamos a por la UEFA, señores. Vamos a por la Champions League. Vamos a por la Champions, ¿eh? Dos minutos. ¿Eh? Dos minutos de agregada, ¿ha dicho? ¿Qué ha dicho? No. Ah, vale. Five-two. Vale. Vale. Dos-cinco, ¿vale? Ahí se escucha la ficción sevillista. Va a meter un gol, dice. Va a meter un gol. Vamos a Sevilla. Mete un gol. Podría haber que ir otro cántico, tío. Que es más feo que había. Keep the ball. Passes like that. Muy bastante en su repertoire. And space for them here on the flank. Opportunity to deliver the cross. Cutting the ball back. Uff. Ahí ya podríamos haber metido el tercero, ¿eh? Meter la puntilla ya, ¿eh? Pongo que mostrar los ingleses, Guillo. ¡Uh! ¡El careto que tienen! ¡Qué careto tienen, tío! ¡Uy! ¡Yo! Vamos a ver, que no te ganen acuña, no te pueden ganar la posición, ¿eh? Además, este gol tiene unas cosas muy buenas, no tiene parada. ¡Qué buena, tío! Bien, sirvió muy blandita, pero por lo menos vamos rematando, ¿sabes? El único modo que puede ganar ahí va a ir a cada lado de la guardia. Diego Carlos. Jules Koundé en la bola. Fernando. Ahora, vamos a ver qué pueden hacer aquí. La sesión cambia las manos. La intercepción ahí. Son todos los pases bien ahí. Ocampo ayudando en defensa. Bien, ahí Jordán. Jules Koundé en la bola. Bien, nada. ¡Uf! Para meterle. Ahí hemos estado otra hora a punto. Ya podíamos ir por... Bueno, ando por 0-4, pero no, de momento... Venga, más está tranquilo, que estamos haciendo bien, que hay muchos partidos todavía. Está partido emocionante. El match tiene que tirar para arriba. Se nos van a dar mucha... No, no entre con el... Con el... Con el defensa, coño. Tienes que entrar con el medio centro y me ponen defensa, tío. Es que le gusta machacarme a la máquina. Y yo, no pares a la jugada, tío. Me puedes pitar al final del primer tiempo ahí, macho. Qué marrajo, tío. Me pita al final del primer tiempo ahí. La gente pita, no le gusta lo que ha visto. Pero, amor, Sevilla ha dado una lección de fútbol, ¿no? Está tranquilo. He ido a servir allí a Inglaterra de una lección de fútbol. Que ya eliminamos a Manchester United en... Por un... Un total global de 1-2. Ganamos allí en... En Old Trafford, ¿eh? No se nos ha olvidado nadie. Que ya hemos jugado con el United antes. No, ahí no era, tío. Y Rakitic tried to ask questions. Lucas Ocampos. Buena. Rakitic. Ay, ahí. A ver. Cavani. Cavani está también jugando. Lo han cambiado. Han cambiado a Cavani. No sé, para mí que dijo que estaba jugando arriba a Marcial, ¿no? Y ahora dice que está Cavani, pues no sé. Ay, me cago un 10. Me iba a picar la pelota, pero no me da tiempo. Cuidado, Peligro, ¿eh? Fíjala, aquí, tío. Fuera. Quitala y sácala fuera. Está alfía no sirve para nada, porque la máquina sigue ahí. Manda, manda huevo, ¿eh, tío? Manda huevo, tío. La jugada, ¿eh? Del nota, ¿eh? O sea, ira, ira. Yo estoy cubriendo, cubriendo el tiro. Mira, mira, cubriendo, mira, 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 mira. Y la dos, tío, ahí de exterior y la mete porque le da la gana. No, no tiene WhatsApp a la máquina ni nada. No tiene WhatsApp a la puñetera máquina de los cojones. Son más tramposas, tío. Los huevos de la CPU. ¡Uh, qué joven! Que yo digo que el tío lo haga, pero coño. Joder, que es que no. Joder, coño, va a ser al balón fuera. Venga ya, hambre, por Dios. Venga ya, hambre, por Dios. Venga ya, hambre, por Dios. Vamos a sacar el post-bite. Pablo Pobla. El Pableras. No pongas aquí. No, hombre, tío. Ese pase ahí es para matarlo, tío. Veo el pase que le hace, ¿vale? Veo el pase que le ha hecho ahí. Claro, claro, fácil. Ahora no tenga nadie aquí en la banda. Fernando se harta a correr y a gastar esta mina. Y además no va a llegar bien. Al menos va a que se para hasta aquí. Hay que ponerla a Sevilla a siete, que tiene siete capas de la UEFA, no, seis. Vamos a ver, ¿eh? Siete lleva. Hay que actualizar eso. Espor, me cago en la madre que te trajo. Coño, ¿qué ha pasado ahora, tío? Otro cambio. Hay que cerrar los pasos a la frontal, que es lo que intentan. Ah, tío, no, eso no, no es justo. Y la dificultad de la cabeza es la dificultad de la cabeza. Rakitic. Lucas Ocampos. Aquí es Rakitic. Abraja a la área de la pared. Oh, ahí va a llegar, ahí va a llegar Papu Gómez mañana. Entonces digo, si es el más chiquitino del equipo. Quierto ahí. Bien, buena cabalgada Ay, qué pena No había visto que venía uno de él El manchete de puertas Y los pases, medio, ¿no? Sí, sí, claro Algún cambio No me ha cambiado nada, que está algo cansado Buen tiro, buen tiro Se ha ido un poco centrado Y le ha dado tiempo Podría haber acogido el portero Muy bien Además, este año tenemos el El speaker, que está estupendo Mejor que nunca Lo que ha cortado el tío Lo que ha cortado el mamón Una buena jugada Falta, falta, tío Otra falta Hay que hacer falta, tío Hay que defender el resultado Con niña y dientes El cabalismo mal Con los manos en los pies Lo ponen aquí como si fuera el tío Maradona Y más, más Con los manos en los pies Que no hay otra Vamos a pasar aquí a Goodell Por Fernando Que estamos agotados Y le dañamos unos segundos al crono Que siempre vienen bien Venga, anda No está bien hecha la cara Pero bueno, lo han mejorado Con respecto a lo que había aquí Ahí está el Papu Gómez Ah, está ahí ahí Se ha metido ahora Vale, no está mal balón Pero el portero tenía ventaja ahí Pero lo hemos intentado La vida, vamos Siempre buscan el centro El centro, el centro El centro Si no pueden se van a la banda Pero siempre buscan el centro Que no ha defendido bien Bueno, el apóstol ya Lo está finiquitado Bueno, hemos hecho un gran partido Y una gran eliminatoria Hemos ganado dos partidos A la gente no le gusta Pero esto es lo que hay, ¿sabes? El Sevilla pasa Ese quién es Ese El entrenador del Manchester Sí, será el Soskiar ese, ¿no? Hombre, el partido Yusef es Nesidi José es Nesidi Pero los amigos José Ah, pues ya han metido cuatro, ¿eh? Lo que pasa es que Pues nada, amigo Hemos visto un buen partido Entretenido Bueno, espero que os haya gustado El gameplay Y nada Vamos a ir a la entrevista Pospartido Y no sé Vamos a ver Quién nos ha tocado la final, ¿no? Entonces vamos a dar una buena Ah, nos ha tocado Global 2-2 Y 2-2, ¿qué? ¿Y quién pasa? Eso me lo tendría que decir, ¿no? ¿Quién pasa, no? No sé No lo ha dicho, tío Ahora lo veremos Hemos dicho un par de cuestiones No tres Ahora me haces Three questions Los chicos han entrenado mucho Venga, va Dice que hoy se confirma Que os perderéis la próxima Ah, sí Pues no lo sabía No te preocupes Vamos a ganar la copa No me la voy a perder Porque voy a ganar la Champions Muchacha Eso no lo sabes tú Es que en la liga Nos vamos bien Espérate Vamos a ver Las tablas Nos vamos al día Te hice Después de que Fíjate Ve lo que me piden aquí Gana A usted Vale Con siete partidos Con al menos Un gol anotado En partidos fuera de casa Lo hemos hecho Posición actual Séptimo Quiere que te clasifiques Vamos, por eso te invaden Dice mucho Desarrollo juvenil No Difusión de la marca Picha a tu jugador de los jóvenes Dice que no Finanza Vamos bien Gana la copa de España La hemos ganado Vale Y el sitio continental Llega a semifinal de la UEFA Hemos llegado a final, tío Y dice todavía Que no vamos al día Venga, llámame Tontería, me acorda A ver Las tablas Que veamos la Champions Competición Competición Vamos a ver Por qué no se Ah, porque todavía no ha jugado No se ha jugado El partido de la Vale No se ha jugado Pues espérate Vamos a darle aquí Para adelante Y nos han dado un dinero Dejado lo que nos han dado Un buen dinero 12 millones de euros Claro Si es que es así La Champions es así Está muy bien 12 millones de euros Venga Vamos a Esto Creo que Si le damos a simular a todo No pasa nada Vale No están lo mismo La misma puntuación que teníamos Y yo creo que ya podremos ver Quien está en Champions La final Y así Ya han pasado días Jugamos contra Osasuna Eh, mira Me interesa el Barcelona Vamos a poner la noticia del Barça Ahí Venga Vamos a ver La Champions Voy al Bayern de Múnich Claro Si es que esto 0-1 Ganar al Bayern Fuera de casa El Bayern de Múnich Bueno Tocará al Bayern München Vale Pues nada Tendremos que jugar Que jugar con ello En la UEFA Está The Reigns Contra Busio Mönchengladbach Vamos Eso no se lo cree Ni alto papa Esto es Rupus Leisi En Nápoles Mucho más sencilla Esta competición Que la Champions Participan más equipos Más divertidas La UEFA La veo yo Más divertida Que Sevilla tiene 7 Sevilla es el rey De la UEFA Europa League Sevilla es una máquina Aguando la UEFA Europa League Pero nos metemos en Champions Claro Te cogen 7 de los equipos Vamos Sevilla superiado A todos estos equipos Bueno El Arsenal Un buen equipo Pero ha caído El Arsenal ¿Con quién ha caído El Arsenal? Vamos a verlo El Arsenal ¿Con quién cayó? Aquí ya no estaba ¿No? Que ha caído Aquí Con el Red Bull Leisi Ha caído Para toda la eliminatoria Caen los penaltis En fin Una cosa muy rara Y la Supercopa La habíamos jugada con ellos Bueno Pues nada Amigos Ya seguiremos hablando Es que ahí estamos Séptimo Nos pedían cuarto Pero ya cuarto Imposible ¿No? 14 puntos Nos sacamos aquí nosotros En tres partidos Pero sí es cierto Que vamos por el sexto Que es el Granada A ver si A ver si podemos cogerlo Por lo menos Para que acepto Imagínate que no ganamos La UEFA Por lo menos O sea La Champions Por lo menos Vamos a la UEFA ¿No? Pero Pero vamos a intentarlo Bueno amigos Un abrazo muy fuerte Espero que os haya gustado El gameplay Hasta luego Gracias siempre por esta tarea Hasta luego